Bien, con apoyo de su familia, diseñó a nuestra mascota escolar, Roque, el ajolote de la disciplina, con el lema vivir para aprender y aprender para vivir. Cierra el micrófono a nuestro egresado, quien compartirá con ustedes el proceso que vivió para que hoy Roque fuera parte de nuestra familia. Ya lo tengo. Para que ponga la mascota, dice. Muy buenos días a todos los aquí presentes. Mi nombre es Eva Mercurio Gutiérrez Borrugues y soy parte de la Generación 2016-2022. Atlantezco la invitación a este evento y me siento honrado de saber que la mascota que trae para esta institución sigue y seguirá presente inspirándolos a todos. La idea de esta mascota es representar el espíritu escolar, pero yo quería que además representara nuestra identidad como mexicanos, ni nada más mexicano que una especie endémica de nuestro país. Quiero dar las gracias a ustedes, compañeros, a todos mis maestros, a la directora y a todas las autoridades escolares por la oportunidad de compartir con ustedes y las siguientes generaciones, a Roque, el ajolote, y que la disciplina siga siendo uno de los valores que fundamenten en cada estudiante el lema de la escuela primaria y gimnasio Zaragoza. Vivir para aprender y aprender para vivir. ¿Qué deseos, compañeros, 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 Bien, no queremos pasar por alto, que además de haber sido elegido como ganador, él y su familia también realizaron el mural que se encuentra afuera de nuestra escuela. Un aplauso para ellos, que hoy son una fuente de inspiración. Para que el sagrado, gracias a todos. Gracias por haberlo aquí. También tenemos preparado para ustedes un reconocimiento con mucho cariño por haber asistido el día de hoy. Por favor, maestra Esperanza. Yo voy para allá para que tú quédate aquí porque te van a dar ese reconocimiento. Gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Solven! 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 Gracias.